Bienvenidos a este su canal, el quinto elemento, donde se tratarán temas de misterio, sociales, de conspiración. La idea de abrir este canal la tengo hace tres años, que por diferentes motivos personales lo venía postergando. Divido a muchas experiencias personales, como también a partir de experiencias con terapias holísticas, entendí por fin que la iniciativa a abrir este canal es con el objetivo de expansión de conciencia desde mi humilde lugar. Todo comenzó con mi búsqueda personal hace casi cuatro años, en mayo del 2015, con cuestionamientos básicos sobre las religiones y, por ejemplo, con la existencia de Jesús, un tema polémico hasta el día de hoy. Mi búsqueda comenzó instituidamente con exopolítica en blogs de habla inglesa y española, con excelente información, pero siempre se debe discernir todo. Uno de los blogs españoles donde encontré ciertas respuestas a mis cuestiones, a mis preguntas, donde con este blog en especial me gustaría hacerle al representante una entrevista en breve, como también habrá entrevistas a otros youtubers e investigadores. El nombre del canal hace referencia al quinto elemento que representa al ser, el logo elegido y en el cual creo totalmente es representativo, es la estrella de cinco puntas que revela los cuatro elementos y el ser en unión. Personalmente me siento identificada con los druidas y los celtas también. El símbolo de la estrella viene de los druidas y probablemente con anterioridad de los hiperbóreos. La estrella de cinco puntas está estrechamente relacionada con el simbolismo que representa el número cinco, designa la quinta esencia universal, la esencia vital, el espíritu vivificado, el eterno movimiento genealógico y la fuerza intelectual humana. El cinco representa también los elementos naturales del mundo, la tierra, el agua, el aire, el fuego y el germen. Esto es a modo breve el simbolismo más concreto que he encontrado para comprensión de todos y de todas. Dicho esto, voy a leer un pequeño escrito de Pierre Taylor de Chardin, nacido en Orsines, Francia, primero de mayo de 1881, que falleció el 10 de abril de 1955 en New York. Fue teólogo, filósofo, panteólogo francés que construyó con su pensamiento una visión integrada de la ciencia y la mística. Le sugiero que el que esté interesado busque su biografía y su trabajo. Bueno, comienzo a leer esto que me parece súper interesante y que resume en estos cuatro años donde comencé mi investigación personal de búsqueda. Esto lo resume de alguna manera muy claramente. Comienzo. La religión no es una, hay cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los que duermen. La espiritualidad es para los que están despiertos. La religión es para aquellos que necesita que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad dice, aprende del error. La religión reprime todo y en algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo. Te acerca a tu verdad. La religión habla de un dios con minúscula. No es el dios con mayúscula. La espiritualidad es todo y por tanto está en dios con mayúscula. La religión inventa la espiritualidad. La espiritualidad encuentra. La religión no tolera ninguna pregunta. La espiritualidad cuestiona todo. La religión es humana. Es una organización con reglas de hombres. La espiritualidad es divina sin reglas humanas. La religión es causa de divisiones. La espiritualidad une. La religión te busca para que creas. La espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe. La religión vive en el bajo astral. La espiritualidad vive en la conciencia. La religión se ocupa con el hacer. La espiritualidad tiene que ver con el ser. La religión alimenta el ego. La espiritualidad impulsa a trascender. La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un Dios. La espiritualidad nos hace vivir en Dios sin renunciar a nosotros. La religión es un culto. La espiritualidad es la meditación. La religión nos llena de sueños de gloria en el paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión crea claustros en nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión nos hace creer en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. La religión promete vida después de la muerte. La espiritualidad promete encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida y la muerte. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. Aquí termino el escrito del señor Pierre Chardin. Lo cito porque para mí básicamente digamos que es como un resumen de lo que vengo investigando ya hace casi cuatro años. Dime pregunta a lo que es la religión o las religiones y lo que es la espiritualidad. Claramente el señor Pierre Chardin, él está haciendo la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y él es claramente dice él no diferencia la ciencia de la mística como si lo hacen los científicos actuales de nuestra sociedad, los científicos ortodoxos que dividen la ciencia de la mística. Y no es así. Evidentemente es un gran error porque ambas se complementan. Y aquí, queridos amigos, termina esta reflexión como el capítulo de introducción al nuevo canal, el quinto elemento, al cual son todos bienvenidos y por favor dejen sus comentarios y hasta la próxima. Les mando bendiciones, bendiciones, fuerza y luz para todos y todas. Que así sea. Hasta la próxima.